¿Ahí? ¿Aló? Sí, doctor, ahí sí le escucho súper bien. Realmente, mil disculpas. No, una disculpa de parte nuestra porque hubo unos inconvenientes ahí con Zoom. Se nos acabó el tiempo gratuito ya que también cuesta. Claro que sí, obviamente. Una disculpa, doctor. Entonces, continuemos con las preguntas y que mi compañero vuelva a hacer la pregunta para que haya una contestación más clara y no se corte esta vez por este imprevisto. Claro que sí. Claro, doctor. En la anterior reunión nos quedamos hablando a media sobre el tema del just positivismo de la antigüedad y el just positivismo en la actualidad. Perfecto. Bueno, como le manifestaba, si bien es cierto, toda normativa jurídica pretende a mejorar y ese sería el tema, ¿cierto? No hay mayores diferencias. Yo creo que la interpretación de las normas nunca va a ser iguales. Yo no les voy a ser tan sinceros al objetivo de ser profesionales. Siempre van de pronto a tener diferentes interpretaciones de la normativa. A diferencia de la normativa jurídica administrativa, en la cual es de estricta aplicación como está en la norma. Al contrario del resto de normativas jurídicas en las cuales se puede interpretar. Por lo tanto, yo creo que el avance en todas las normativas. Tomen en cuenta que una normativa, si bien es cierto, no tiene una fecha de vigencia establecida. Por decir, esta norma jurídica lo vamos a crear para 10, 20 años. No, al contrario. Una norma está sujeta a transformaciones, a cambios, a mejoras. ¿Por qué? Porque ninguna norma es perfecta. Toda norma tiene alguna falla, podríamos decirlo así, a que tiene que ser pretendida en mejorar. Por lo tanto, yo creo que a diferencia de la anterior, no tiene mayor transformación. Que se ha ido mejorando, por supuesto. Por lo tanto, tendría una mínima diferencia con la anterior. Ok, muy acertada su respuesta, doctor, como lo viene haciendo con todas las preguntas. Y, claro, la única diferencia es ir perfeccionando la norma jurídica. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cree usted que el justpositivismo es el modelo más importante a comparación de los demás modelos epistemológicos? Mire, el justpositivismo, si bien es cierto, se basa en separar los términos del derecho y la moral. ¿No es cierto? Por considerar que no existe un vínculo entre ellos. Por ejemplo, la necesidad de establecer nuevas normas, establecer una norma, por decirle, una ley mercantil, entre otras. Este sugiere, o surge, mejor dicho, desde la misma concepción humana. Por ser parte de un ius naturalismo. ¿Qué implica esto? Implica una serie de teorías jurídicas y de términos con la moral, con la ética. Asimismo, se puede ver que desde la naturaleza se ha desarrollado este tipo de derechos. El ser humano, ¿a qué pretende? ¿Verdad? Aplicar un derecho, un derecho natural, un derecho que esté basado en normas, en ética. Por lo tanto, yo creo que el ius positivismo es muy importante para la aplicación, tanto de la sociedad como en el mismo derecho. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. Le quedo muy agradecido. Y a continuación, mi compañero. Muy buenas noches, doctor. Me presento, soy André Wangassi. Antes que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. Y bueno, la primera pregunta que yo le tengo es, ¿qué definición le daría a usted a la epistemología en relación con la filosofía del derecho? Doctor, no se le escucha. Ya, ahí estamos. Sí. Listo. Miren, esta reflexión sería, y el análisis respecto del conocimiento jurídico, con el fin de explicar su punto de partida, su objetivo propio, sus niveles y sus fines. que forman o estructuran a detener cuáles son sus maneras de presentarse dentro de la sociedad. Yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Porque, ¿a qué nos lleva un análisis? Con respecto del conocimiento jurídico. Les comentaba hace un momento, que podríamos tener diferentes análisis acerca de una norma, pero estos análisis siempre deben estar apegados, deben estar muy alineados a la norma jurídica que nosotros analizamos. Miren, existe una rama del derecho que es muy importante, en la cual se dedica al análisis, a poder desmembrar el texto jurídico. ¿Para qué? ¿Con el mismo fin de poderlo mejorar? ¿De poder encontrar sus limitaciones? ¿No es cierto? Entonces, este análisis va a permitir para que la norma pueda ser mejorada, para que la norma pueda ser perfeccionada. Yo creo que una sociedad que va desarrollándose, una sociedad que va avanzando, tiene que ir transformando, como les dije anteriormente, ir mejorando sus normas, y es a raíz o principalmente con el análisis. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Mi siguiente pregunta es, ¿qué piensas sobre los postulados de Hank Gelsen en su proyecto La teoría pura del derecho? Perdón, no sé si solo es que yo tengo el problema, pero no le entendí nada, está entrecortado. No sé si el resto de participantes de este conversatorio le escucharon. No le escuché, por favor, si me puede ayudar. Claro, doctor, no hay ningún problema. Bueno, por motivo de la llamada, ¿no? Bueno, le repito mi pregunta, le repito mi pregunta, doctor. ¿Qué piensas sobre los postulados de Hank Gelsen en su proyecto Teoría pura del derecho? Ahí, ya. Miren, qué importante es, ¿no es cierto? que esto se sustente en un ordenamiento jurídico sobre una base de la jerarquía, lo que habíamos comentado anteriormente, la jerarquía de las normas. Toda norma obtiene su vigencia de una norma superior. Entonces, yo creo que esta es una manera muy coherente muy coherente de poder aplicar la normativa. El no podernos perder el horizonte, porque si bien es cierto, existe una norma jurídica superior, como habíamos explicado anteriormente sobre la pirámide, ¿verdad? muchos dirán por qué tantas normas, por qué tantas leyes, si existe la constitución y en la constitución nos marca ahí muchos parámetros jurídicos en los cuales podríamos aplicar. tomen en cuenta que hace unos instantes atrás les mencionaba que existen leyes conexas, leyes anexas, otro tipo de normativas como resoluciones, acuerdos, en fin, es cierto, tenemos una gama de normas jurídicas que se aplica dentro de la sociedad. Esto nos permite estar muy concordante concordante con las normas superiores, como es la constitución en nuestro caso, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que este se sustenta esta teoría muy acertadamente a la aplicación de las normas. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, doctor. Y para finalizar con todas las preguntas, ¿está de acuerdo con lo propuesto por Hartz-Kielsen cuando este se refiere a la norma como una expresión de un valor? Miren, qué importante es, ¿no es cierto? El indicar que los valores es una verdad. Hablábamos hace un rato sobre la ética, hablábamos hace un rato sobre la moral. Estos son valores muy importantes que no se debe perder dentro de la sociedad porque es una verdad. es unas normas que se debe en todo ámbito, no solo en el ámbito del derecho, sino en el mismo ámbito de la convivencia dentro de la sociedad, se lo debería ajustar. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta teoría porque la distribución entre normas y la formulación normativa lleva a los teóricos del derecho a tratar normas jurídicas con la verdad. ¿No es cierto? Con estos valores de la verdad. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con esto. Bueno, muchas gracias, doctor, por responder mis preguntas. A usted, muchísimas gracias. Bueno, de antemano, doctor, muchísimas gracias por participar en esta entrevista acorde a lo que es la filosofía del derecho, la epistemología, sus corrientes y lo que sería la historia del derecho. Le queremos dar nuestro gran aprecio y hasta una próxima, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por haberme... Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir un poco que en realidad no me esperaba esa gama de preguntas tan importantes como las que me hicieron, ya que por situaciones laborales tuve que llegar al apuro. Pero espero que les haya servido en algo lo que hemos compartido la noche de hoy. Felicitarles de antemano por realizar este tipo de prácticas en las que la investigación dentro de la rama del derecho es muy importante. este tipo de conversatorios va a permitir que algo de lo que se pueda tratar sea rescatable para poder enriquecer nuestros conocimientos. Tomen en cuenta que todos los días aprendemos algo. El derecho es una rama. Quiero felicitarles a ustedes por seguir esta carrera. El derecho es una rama, es una carrera que nos enseña enseña y nos permite en la práctica en el día a día ser parte de una sociedad, aportar a la sociedad no solamente con el conocimiento sino también con el ejemplo en poder aplicar nuestras normas desde el inicio. La ética, la moral, eso nunca se olviden ya que en el ejercicio de nuestra profesión es lo que prima. Yo quiero felicitarles, quiero agradecerles y estoy a las órdenes cuando deseen que participen en este tipo de conversatorios, cuando deseen hacer alguna práctica en el ejercicio de nuestra tan querida profesión. Muchísimas gracias jóvenes, éxitos en el futuro y futuros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.